Nahuel Guzmán le acaba de contestar a Willy González vía Twitter. Hace 23 horas aparece el mensaje de Nahuel Guzmán que dice Sobre todo a pesar de los resultados, Will, para vos, ¿cuál sería el fundamento por el cual el resultado condicionaría una actividad como esta? Y Willy González contesta Nahuel, te respeto y te admiro mucho. Eres un extraordinario jugador. Eres un símbolo de este equipo. Considero que no es momento de estas dinámicas. Los distraen de lo verdaderamente importante. Habla con Igor. Seguro te hará caso. Abrazo. Y lo de Nahuel Guzmán es porque Igor le mandó un mensaje en el que iban a hacer el podcast de nueva cuenta o algo así. Y Willy González le puso esto de a pesar de los resultados porque a Tigres no le está yendo bien. Y él da a entender que los jugadores se están distrayendo con estas actividades extra en vez de concentrarse en lo importante que es la cancha. Que no creo que sea el problema porque obviamente los jugadores tienen tiempo libre y pueden hacer lo que quieran. Pero también hay que entender que es un equipo grande y tan importante como Tigres siempre le van a tirar hagan lo que hagan. Y lo lamentable aquí es que Tigres lleva tres partidos con derrotas consecutivas. Así que tendrán que concentrarse en Conca Champions y ver hasta dónde podemos llegar en esta liga. Ustedes déjenme en comentarios qué opinan. Nos vemos en un próximo video. Bye.